Es que siempre, siempre estamos activos Andamos amanecidos en la calle con los míos Ustedes no le mandan, no hacen ruido Y cuando suena el blan-blan, los míos se replantan Bala y unas cuantas, no viven lo que cantan, ratas Ahora entro yo, mami yo quiero contar mil Que no se confundan los giles, perreándote a tu gato en la cara le vacile Hago que llave mi flow de calle sin cariñe, vos decile Mami que quiero contar mil, que no se confundan los giles Perreándote a tu gato en la cara le vacile Hago que llave mi flow de calle sin cariñe, vos decile De menores a full, tu gato va para el baúl Si anda volando en viaje de Red Bull Le caemos en dos chatas y en el peullo de azul Que la cuente como quiera mami, decime que tú Si tiran hay blan-blan, aunque Luca blin-brin Ni lo pongo a volar como volaba la dim Ya le dimos con pan, ahora le damos sin A ese cuento de fantasía le ponemos fin Tenemos la herramienta y no somos obreros En la calle soy un diablo y en mi casa un caballero Antes que me maten se mueren ellos primero Atentamente los que la vivieron Mami yo te parto, no te comparto En la calle haciendo plata en el acto La busco en el auto, no, 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 no Yo siempre activo, yo siempre activo Loco atrevido, hay que ser más Se le mandamos un par de tiras Los menores siempre haciendo plata Si no pregúntale a tu gato Dicen que tiene una adicción De mover el culo con miles en la ocasión Dale ese biche que está pan Y suelo con el lolo que yo banque la presión Mami yo quiero contar mi ley Que no se confundan los giles Perreándote a tu gato en la cara le vacile Hago que ya de mi flow de calle se encariñe Vos decile, mami que quiero contar mi ley Que no se confundan los giles Perreándote a tu gato en la cara le vacile Que hago que ya de mi flow de calle se encariñe Vos decile En brevedad la mami está contando fajo Andamos haciendo ruido salimos de barrio bajo Me prendo uno tirando humo me relajo Yo busco lo mío con giles no me rebajo Hoy quiero toser y tirarle el humo a la cara al que no fuma Yo dice que son las chispas que dejen de tirar plumas Empilchado un conjunto flame el amor o champunga La maldad que yo tengo en mi contra que sea dinero El camino está duro papi soy todo terreno Cero peso a los traicando con los pitos buenos El chamaquito de barrio con berretín viviendo un sueño Se biche de zona norte Ya saben de menores a full Música 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 Música